Y si usted está interesado en aprender cómo iniciar un negocio en Arkansas, la Cámara de Comercio de Rogers Law estará llevando a cabo su seminario en español totalmente gratis para emprendedores locales justamente esta semana. Contarán con la presencia de profesionales en el tema para despejar cualquier duda sobre el proceso. Joan Isarmiento de la Cámara de Comercio nos cuenta más detalles. Bueno, primeramente muchas gracias por estar aquí con todos ustedes. Queríamos informarles que nuevamente tenemos el programa del seminario en español, completamente en español para ustedes, para todos los emprendedores, los que tienen la idea de comenzar un negocio y los que ya lo tienen también, porque vamos a tener a un profesional, es un contador registrado, CPA, que va a estar explicando todos los aspectos contables, todos los aspectos financieros para manejar bien un negocio. Entonces, si usted está pensando en tenerlo, venga, no le va a costar nada, él va a estar ahí respondiendo todas sus inquietudes, sus comentarios. Y lógicamente, pues una persona como ellos, profesional, va a cobrar mucho cuando lo vaya a ver usted solo en su oficina. Pero como va a estar con nosotros, no le va a cobrar nada, no le va a costar nada, así que por favor vengan. Acompáñenos, es el día 21 de abril, el jueves a las 6 de la tarde, en su Cámara de Comercio ubicada en el Downtown de Rogers. Por favor, visítenos, aquí abajo está la dirección y no se va a pierdan, el 21 de abril. Cabe destacar que ese tipo de seminarios son de beneficio para los negociantes locales, ya sean nuevos emprendedores, quienes están apenas empezando. Importante tomar ventaja de esas oportunidades que se les brinda. Recuerde que el evento es este jueves 21 de abril a las 6 de la tarde, así es que agendarlo.